Bueno, buenas tardes, porque ya son tardes. Gracias a la Fundación Santillana y a la UBIN por esta invitación, pero sobre todo a Basilio, porque ha llevado a este encuentro anual el tema del periodismo cultural que en los últimos seis años yo creo que se está discutiendo en profundidad en España por una razón, y es que se está acabando el ciclo de periodismo cultural que empezó con la democracia española. Con la democracia española se empezó a crear diarios que llevaban una sección de cultura autónoma incorporada, se empezó a potenciar a fondo la información cultural en la radio y posteriormente en la televisión, el periodismo cultural ha acompañado la consolidación y posterior desmontaje en España de lo que se llama el Estado cultural, y también ha acompañado la consolidación de la industria cultural, del mundo editorial, del mundo audiovisual. Bueno, todo esto ha sido un ciclo que empezó de abajo, subió hasta muy alto y ahora está descendiendo de una forma muy rápida y muy desconcertante. Y coincidiendo con este arco, con esta evolución, en los últimos años hemos tenido varios encuentros en los que se ha discutido esto, sobre todo han sido un encuentro de Zaragoza, un encuentro en Berines, en la Casona de Berines, un encuentro en Sevilla, en la Feria del Libro de Sevilla, donde nos hemos ido encontrando una serie de profesionales, y he tenido la suerte de estar en todos, junto con compañeros como Antón Castro, Manuel Pedraz o Toni Turbe, y creo que con esto se está creando un pequeño núcleo de debate sobre nuestra especialidad, secundariamente sobre la cultura y su proyección en los medios y que, en fin, veremos dónde va a parar, pero de momento ha generado dos asociaciones de periodismo cultural y ha incitado al Ministerio de Cultura a crear el Premio Nacional de Periodismo Cultural. O sea que algo está haciendo, yo creo que esta tarde entraremos más a fondo en estas cuestiones. No voy a hablar ahora de eso porque mi ponencia, digamos, es historicista, es de contexto, y a diferencia de Severio, que ha dicho que no se ajustaba al tema de su ponencia, yo me voy a ajustar al 100% porque la sugerí yo y entonces no le iba a dar esta mala noticia a Basilio. Mi tema es historia de la cultura y periodismo cultural, y lo que me preocupa es cómo se tocan estas dos áreas, en qué momento el periodismo cultural refleja la cultura y en qué momento el periodismo cultural crea también cultura. Y para eso, lo primero que me pregunté es quién es el primer periodista cultural. Esta es una pregunta que no hay que hacerse porque cualquier respuesta es una respuesta forzada, pero yo voy a dar la mía, una pregunta pendiente de falseabilidad, ¿no?, como dicen los científicos. Yo creo, después de un severo estudio, que el primer periodista cultural de la historia es el señor Giorgio Vasari. Giorgio Vasari, arquitecto, pintor y escritor, autor de las vidas de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos, que es la gran fuente para todo bicho viviente sobre el Renacimiento italiano. Y creo que es el primer periodista cultural porque, a diferencia de los historiadores griegos y romanos, que hablaban a partir de lo que podían, que recogían los testimonios y los elaboraban y hacían historia, Vasari trata con fuentes de primera mano. Vasari, que era un pintor y arquitecto él mismo y no malo, es el autor del Palacio de los Uffizi de Florencia, protegido de Cosme de Médicis, era un hombre que creía en la escritura como promoción, antes que otra cosa, su planteamiento es más cínico que su realidad. Vasari creía que las vidas de los pintores servirían para darles a conocer y, en su propio caso, para que se le encargaran más cosas. Él se propone hacer un repaso de los grandes creativos del Renacimiento italiano y la mayoría están muertos. La mayoría están muertos y entonces habla con gente que les conoció, recoge sus papeles, cuando puede va a ver sus pinturas, en algunos casos no, hay algunos artistas de los que habla sin haber visto su obra, pero la mayoría la ha visto. Cuenta muchas anécdotas, es un periodista también en este sentido, tiene una gran habilidad en combinar la categoría, o sea, como él es del oficio y es pintor, explica muy bien las técnicas pictóricas, pero trufa sus textos, y trufa es un adjetivo, un verbo actual, de periodista actual, trufa sus textos con anécdotas. Entonces, por ejemplo, nos habla del Grafione, un pintor menor de la época, que habla con Lorenzo el Magnífico, y Lorenzo le encarga una obra y le dice, bueno, Grafione, tenemos dinero para hacer maestros, porque Grafione se queja de que no cuenta con bastantes maestros. Y el Grafione le dice, ay, Lorenzo, el dinero no da maestros, son los maestros que dan dinero. Pero, este Grafione, cuenta Basari, nunca comió en una mesa servida con otra cosa que con hojas de cartón fabricadas por él mismo, ni durmió en otro lecho que en un cajón lleno de paja sin sabana alguna. Explica muchas anécdotas de este tipo. Pero el perfil más importante que hace, y por la cual yo creo que merece el honor de primer periodista cultural, es el perfil que hace de Miguel Ángel. Yo creo que es un perfil, es un perfil de 40 páginas, lo pueden encontrar en una edición muy buena de Cátedra, que está Basari entero. Este perfil, actualmente, podría ir al New Yorker, para entendernos, un poco pulido. Pero es un perfil largo, que es, en parte, biografía, en parte, comentario de la obra, en parte, recoge testimonios de la gente en torno a Miguel Ángel, y en parte, recoge el propio testimonio de Miguel Ángel. Porque, a diferencia de la mayoría de los demás artistas y pintores, que ya estaban muertos cuando Basari se pone a trabajar, Miguel Ángel estaba vivo. Miguel Ángel, además, Basari lo había tratado. Y, entonces, con todos estos testimonios, hace un perfil que no es un perfil agiográfico. Porque, aunque Basari admira tremendamente a Miguel Ángel, y considera que es, realmente, el mejor artista del Renacimiento, el que ha hecho que todo cambiara, dice, a Miguel Ángel el cielo le ha mandado aquí abajo, también se propone ser, digamos, ecuánime y hasta cierto punto crítico. Recuerda que un colega envidioso en su juventud le dio un puñetazo que le rompió en la nariz, lo define como un personaje temperamental que insulta a quienes no le caen bien y tiene broncas monumentales con su protector, el Papa Julio II, a quien le tira unas tablas cuando le va a ver un día por sorpresa. Miguel Ángel es una persona ácida. De alguien le dicen, está empezando a pintar, y Miguel Ángel dice, se le nota. De otro dice, ha hecho una piedad. Y Miguel Ángel dice, cierto, realmente hace falta piedad para verla. Bueno, hace un perfil complejo de Miguel Ángel y este perfil es el que se han nutrido todos los biógrafos hasta nuestros días. Si ustedes vieron una película de los años 60 de Carol Reed, que se llama El tormento y el éxtasis, que era la relación de Miguel Ángel con el Papa Julio II, que fue su principal cliente, todas las historias que explica, que son esto, broncas, peleas, tú para aquí, yo para allá, Capilla Sextina, todo eso sale directamente de Vasari. No tuvieron que buscar mucho más, y es una biografía del siglo XVI, pero Hollywood con Vasari y tres cosas más ya tenían la película. Por eso creo que Vasari es el primer, es nuestro primer colega, como mínimo nuestro primer colega, universal e internacionalmente relevante, al que debemos remitirnos como creador del género. Yo entiendo el periodismo cultural. Hay periodismo cultural de primer grado y de segundo grado. El periodismo cultural de primer grado sería el que informa de la cultura con los testimonios directos. Entonces, el periodismo cultural de primer grado es la crónica, el reportaje, el perfil, la entrevista. El periodismo cultural de segundo grado ya sería cuando no hay acceso directo a las fuentes, ya sería el artículo sobre temas culturales, la crítica literaria, la crítica pictórica. Y aquí voy a referirme más al periodismo cultural en primer grado. El periodista, o llamémoslo como queramos, pero el periodista, ¿qué informa sobre la cultura? Yendo a las fuentes. Basari es el maestro y el iniciador. Y luego, en los siglos siguientes, yo creo que tenemos un par de casos que son muy claros, que son dos grandes libros de conversaciones. El primero es el libro de James Boswell, Vida del doctor Johnson. El doctor Johnson, como personaje cultural, hoy no es importante. Pero en la Inglaterra de su época era importantísimo. Fue un gran lexicógrafo, historiador, tiene un diccionario del inglés que en aquella época era de referencia. Era un hombre de mucha cultura, hizo libros de viajes. Pero lo que ha dejado hoy, lo que hace que nos acordemos de Johnson, es precisamente su libro de conversaciones con Boswell. Y Boswell era un abogado y escritor de origen escocés que admiraba tremendamente a Johnson. Johnson era de origen pobre, se había hecho a sí mismo. Boswell era un hijo de buena familia, era un hijo de un juez del Tribunal Supremo de Escocia. Boswell admiraba a Johnson y decidió visitarle constantemente. Cada dos por tres se iban a comer juntos, paseaban juntos, iban a lo que Boswell llamaba nuestro ántoro de costumbre, que era la Taberna de Mitra, un restaurante de Londres familiar, la Taberna de Mitra. Pero luego coincidían en comidas, en casas de amigos, en encuentros. Johnson había fundado un grupo literario que se llamaba The Club, donde estaba Edward Gibbon, el autor de Esplendorica y el Imperio Romano, y también un personaje que se llama Oliver Goldsmith, que si leéis el libro de las conversaciones, veréis que indirectamente se convierte en el personaje cómico, porque este Goldsmith era un literato que se daba muchas ínfulas y entonces Boswell lo caricaturiza cada diez páginas. Cuando salió el libro, los familiares de Goldsmith protestaron, diciendo, hombre, cómo has publicado esto, y Boswell dijo, bueno, era así. La cuestión es que se ha dicho que este libro es la mejor de las biografías, se ha dicho en la tradición británica, pero no es así, porque este libro no es una biografía. Este libro es la descripción de una larguísima tertulia, una tertulia ininterrumpida, entre Boswell y Johnson, donde pasan constantemente los personajes más variopintos que van interrumpiendo las conversaciones, y donde se habla de las cosas más variopintas. Desde, por ejemplo, una competición de versos absurdos, discuten Boswell y Johnson, entre una serie de poetas recientes, quien ha hecho el verso más absurdo, no nos extrañe que a Borges este libro le gustara mucho, hasta temas de vida cotidiana, temas de la Iglesia, comentarios de la gente próxima, etc. Es un libro de 1200 páginas, Sabater lo definió como una conversación amena, donde nunca pasa nada importante, pero siempre es interesante de seguir. Y este libro, hoy día en la tradición inglesa, algunos lo consideran a nivel de Shakespeare. O sea, si se tuviera que salvar 10 o 12 libros de la tradición de la literatura británica, pues estaría Shakespeare, 10 obras, estaría Johnson y alguna cosa más, según bastantes analistas. Johnson tenía opiniones contundentes. Tenga usted lo que tenga, gaste menos. Aquel que alaba a todo el mundo no alaba a nadie. A las personas, más habitualmente, hay que recordarles antes que informarles. En fin, muchas de sus opiniones se nota que las hace solo por el gusto de formularlas, de crear polémica, de meter baza. La relación entre ellos dos es bastante curiosa, porque, de hecho, Johnson vive instalado en casa de un cervecero rico, que le permite dedicarse a sus especulaciones, y Boswell está casado y su mujer no soporta a Johnson. La mujer de Boswell dice, hombre, ya está viendo que estés todo el día con este personaje. Y Boswell, en cierta ocasión, comete el error de colocar a Johnson en casa de su familia en Escocia. Y al cabo de un mes y pico, Johnson muy elegantemente dice, bueno, me pareció advertir que su señora de usted empezaba a estar un poco cansada de mi presencia. En fin, la señora de Boswell, como es lógico, acaba echando a Johnson de su casa, a pesar de lo cual la conversación entre ellos dos se mantiene. Bueno, la mujer de Boswell decía, a propósito de su marido de Johnson, «Entiendo que los osos sigan a un hombre, pero no que un hombre siga a un oso», en referencia a su marido y a su admirado doctor Johnson. En fin, es un libro maravilloso, a mí me gusta mucho, muy divertido, pero es un libro de periodista, porque Boswell iba con su libreta, y entonces, durante la comida y al acabar la comida, tomaba nota, tomaba nota, al llegar a casa pulía, transcribía, y cuando se puso a escribirlo, tampoco se estuvo con muchas historias, contó todo, y entonces hubo mucha gente que se enfadó de los amigos de Johnson, del club donde estaban todos juntos, y de hecho, bueno, al final de su vida, Boswell tuvo un mal final de vida, acabó bohemio, alcoholizado, desahuciado por su mujer, no sé si el tema Johnson había acabado de desmontar el matrimonio, en fin, tuvo muy mal final de vida. El libro en su día no fue muy bien entendido, algunos decían, no es más que reporterismo, entendiendo reporterismo como lo más despreciable. Bien, es reporterismo y es más cosas, es interpretación de una época, es disquisición, es charla, se ha dicho, lo dice el prologuista de la edición española de Acantilao, que es muy recomendable, Frank Brady, dice que unifica las tradiciones ética y anecdótica, y yo creo que es cierto, o sea, porque es un libro que tiene carga ética, hay una reflexión sobre la condición humana, sobre la Inglaterra de la época, pero es un libro constantemente anecdótico, muy divertido, que yo creo que a cualquier periodista y a cualquier lector le puede fascinar. Esta imagen que veis es cuando Johnson recibe a Boswell en The Club, y por detrás están Gibbon, el cómico Goldsmith, del que Boswell dice, sería capaz de hacer el pino en mitad de esta calle para llamar la atención. En fin, un libro muy interesante. Estos son, bueno, se decía, los enemigos decían que Boswell y Johnson lo que hacían era estar todo el día de juerga, porque además, bueno, eran hombres, digamos, amantes de la vida, bons vivants, bueno, este dibujo, por ejemplo, les plantea, es Boswell y Johnson volviendo un poco de una farra en actitud de alegría vital, ¿no? Un libro que es un poco, por un lado paralelo y por otro lado el negativo del de Boswell y Johnson son las conversaciones con Goethe en los últimos años de su vida de Johann Peter Ekman. Y es un libro que es paralelo, porque también reúne una serie de entrevistas hechas durante 20 años, con muchas comidas, pero generalmente son comidas en casa de Goethe, pero la actitud es muy diferente, porque Ekerman parte de un temor y una admiración reverencial hacia Goethe. Es un libro maravilloso, es un libro que tiene estas frases goetianas, detente, recio corazón y escucha el clamor del universo, es un libro muy bonito y muy profundo, pero es un libro sin sentido del humor y es un libro muy solemne, ¿no? Ekerman se acercó a Goethe, porque era un jovencito, que le manda a Goethe un estudio sobre su poesía y Goethe le hace llamar a su casa de Weimar y primero le pide que sea su scout, le dice, tú Ekerman, por favor, mírame qué hay de interesante en la literatura alemana joven actual, porque yo no tengo tiempo, porque estoy con mis estudios. O sea, Ekerman le hace trabajos de investigación a Goethe primero y luego le hará de editor de una parte de sus obras y finalmente de sus obras póstumas. Entonces, Goethe y Ekerman van hablando, van hablando, pues, de todo lo que le interesaba a Goethe, que eran muchísimas cosas, las ciencias naturales, la astronomía, la historia, y este periodo coincide con que Goethe está redactando la segunda parte del Fausto y se la va leyendo a Ekerman. Entonces, te enteras de cosas curiosas como que Goethe, en la redacción del Fausto, se encalló en el cuarto acto y no pasaba, y no pasaba, al final decidió ponerse con el quinto y seguir dejando el cuarto por hacer y hizo el cuarto acto cuando ya tenía todo lo demás. Como os decía, la admiración de Ekerman es sin fisuras y esto lo diferencia bastante de Boswell, que Boswell tiene una valoración agridulce sobre Johnson, a pesar de la admiración. Ekerman no, Ekerman es serio y repite muy a menudo, me sentí muy afortunado de que Goethe me contara esto, me contara lo otro, etcétera, etcétera. A veces, directamente, Goethe le dice, escriba. Entonces, Ekerman aplicadamente se pone y sigue con sus comentarios. En fin, yo creo que son dos libros, los dos absolutamente canónicos, cualquiera que ha hecho un libro de conversaciones con un creador cultural, tiene que tomarlo de referencia, porque son los dos libros de conversaciones de referencia y libros periodísticos, en el sentido de que son libros hechos con fuente directa y con papel y lápiz, con la libreta, diciendo, a ver, que cuentas, pam, 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 pam. Bueno, este cuadro es el famoso Tishbein de Goethe en la Campiña Romana, la primera edición de las conversaciones con Goethe de Ekerman. Vamos a pasar ahora a la área ya hispánica con el que me parece a mí que es el primer momento en que literatura y periodismo confluyen en serio y es con los poetas modernistas americanos, con José Martí, el gran poeta cubano y líder y líder de la protesta antiespañola en la isla, que buena parte de su vida fue enviado especial. José Martí colaboró de forma muy regular en la opinión nacional de Caracas, en la Nación de Buenos Aires y en el Partido Liberal de México. Mientras que Rubén Darío, de Rubén Darío se han publicado nada menos que nueve libros de crónicas. Los dos hicieron mucho trabajo periodístico y aunque son más conocidos por su poesía, hay mucho donde escoger. Martí es más lírico y más solemne. Pero tiene trozos muy interesantes. Tiene unas crónicas de Nueva York donde cuenta que va a haber una conferencia de Oscar Wilde, donde hace un perfil de Walt Whitman a partir del testimonio de quienes le rodean o contempla, y esto es muy interesante, el 26 de octubre de 1886 la aceptación solemne por parte de Estados Unidos de la Estatua de la Libertad que le regala el pueblo francés a Nueva York en memoria de la declaración de independencia. Y escribe Martí. La emoción era gigante. El movimiento tenía algo de cordillera de montañas. En las calles no se veía punto vacío. Nueva York y sus suburbios, como quien está invitado a una boda, se habían levantado temprano. Y en el gentío que paso a paso llenaba las calles no había cosa más bella, ni los trabajadores olvidados de sus penas, ni las mujeres ni los niños, que los viejos venidos del campo con su corbatín y su gabán flotante a saludar la estatua que conmemora el heroico espíritu de Lafayette. Rubén Darío, que es de una generación posterior, juega más con el humor y con la socarronería. Por ejemplo, su artículo Los inmortales, publicado en La Nación el 2 de noviembre de 1899, es un modelo de información cultural bien hecha. Porque Rubén Darío, a propósito de una nueva edición del Diccionario de la Real Academia Española, da un repaso a todos los componentes de la Real Academia Española. Va uno por uno, bueno, todos, hace unos 15. Pero va uno por uno y sintetiza brevemente quiénes son y qué han hecho. Pero empezando por una valoración global de la Real Academia Española. Dice, sus sesiones parecen de una amenidad muy discutible. Ha pasado ya de moda el murmurar de sus hechos y gestos. En Francia, todavía, las palmas verdes y el espadín provocan una que otra concurrencia. Aquí es poco decorativa la representación y un libro no se vende más porque ponga debajo de su nombre de la Real Academia Española. Con esta entrada, que ya denota un espíritu, digamos, humorísticamente crítico, ya pasa a sus componentes, ¿no? Muchos de los cuales hoy día no sabemos quiénes son directamente. Pero habla, por ejemplo, de uno que tiene un nombre divertido. Don Mariano Catalina se distingue por sus barbas rojas y por sus ideas que son completamente opuestas al color de sus barbas. Sus dramas valen mucho más de lo malo que se ha dicho de ellos. En este reaccionario hay un varón de fibra. Le silbaron injustamente y se dedicó a otras cosas. De uno que sí que ha llegado hasta nuestros días y que además en Santander no digamos, dice, Don Marcelino Menéndez Pelayo entró muy joven en la academia. Hicieronle triunfar por una parte su saber enciclopédico, por otra, su conocida filiación conservadora. Sabe más que todos los académicos juntos y sus trabajos han sido y son los de un gran crítico. Luego hay una figura que, han pasado, lo destroza directamente, dice, pero con razón, por lo que entiendo, dice, el conde de Buenos Aires, hoy alcalde de Madrid, que por lo visto este señor estaba en la academia, yo no sabía, tiene ante todo su alta posición social y pecuniaria. Exprimiendo toda la producción de esta excelente medianía, no se sacaría la cantidad de pensamiento y de arte que hay en una sola página de su sobrino, Ángel Estrada, que por lo visto es otro escritor que se grababa por allá. Luego, por último, y también con ecos santanderinos. El señor Pereda, todo esto lo escribe Rubén Darío, el señor Pereda debería no separarse de la Real Academia, no faltar a sus sesiones, ya que es él quien escribe los relieves del llantar para limpiar, fijar y dar expresión al término las sobras de la comida. Esta es una recopilación muy buena de artículos que hizo Siruel hace tiempo de Martí, que es de donde he sacado los que he utilizado aquí y esta es una muy reciente de Rubén Darío, muy recomendable, porque, como os decía, es muy extensa, en ambos casos la producción periodística es muy extensa y va bien tener filtros. Bien, esta señora es importantísima y yo cada vez estoy más convencido. Hace poco leí la estupenda biografía que le dedicó Eva Acosta, que sacó Lumen hace cuatro o cinco años y que os recomiendo a todos porque es una personalidad muy importante, tremenda y tremendamente fascinante. Aparte de sus novelas, Doña Emilia, que era una señora rica, esto es importante, se autoeditaba cada año hasta que se cansó o tuvo ciertos problemas, una cosa que se llamaba teatro crítico donde colocaba todos sus textos de no ficción y algunos de ficción. Pero esto la convertía en una personalidad muy influyente porque ya era conocida como escritora, claro, tenía un teatro crítico que ella editaba y que había mucha información cultural y crítica. Esto hizo, por ejemplo, que sus relaciones con Clarín fueran tan malas porque, según cuenta Eva Acosta y me lo creo, Clarín esperaba que Doña Emilia hablara bien de la regenta en su teatro crítico y a la vez Doña Emilia esperaba que Clarín hablara bien de sus novelas en sus distintos medios. Y ninguno de los dos se acababa de decidir porque los dos tenían pega respecto a los libros del otro, con lo cual no hablaron bien, con lo cual al final se cogieron mucha manía. y Clarín, aunque salvaban un poco cuando se encontraban, salvaban un poco la cara, pero bajo mano se decían de todo. Entonces, por ejemplo, Clarín, que era muy amigo de Pérez Galdós, y entro un poco en la... en fin, entro un poco en el cotilleo, pero creo que me lo... Perdonáis, Clarín, que era muy amigo de Pérez Galdós, hablaban y hablaban mal de Doña Emilia, Clarín ignoraba que Pérez Galdós tenía un afer con Doña Emilia, porque Pérez Galdós no se lo había explicado a sus amigos, que eran... que eran Clarín, Pereda, Menéndez y Pelayo, etcétera. Y entonces, Clarín se quejaba amargamente de Doña Emilia, y se quejaba a Pérez Galdós y decía, esta Doña Emilia parece mentira, estos humos que se dan, no sé qué, no sé cuánto, se acaba diciendo, esta señora es una puta. Y esto se lo mandaba a Pérez Galdós. Y Pérez Galdós callaba. Sin decirle, bueno, todo como estaba yendo su vida con respecto a Doña Emilia. Bueno, era una personalidad muy potente que concitaba sentimientos encontrados, pero donde yo voy es que era una cronista de primera. Yo creo, cada vez pienso más, que esta generación anterior a los del 98 muchas veces son mejores periodistas, tienen mucho más el sentido de la crónica y de la observación precisa, mientras que los del 98 son más opinadores, o sea, Unamuno, Baroja, se encuentran más a sus anchas opinando que relatando y yendo al detalle, mientras que esta generación anterior tienen el don periodístico de la observación directa. y Doña Emilia, desde luego, lo tiene y hace muchas crónicas, hace muchas crónicas que recoge después en su teatro crítico y en libros de viajes, de reportajes como Al pie de la Torre Eiffel, por Francia y Alemania, por la Europa Católica. Voy a citar dos de sus crónicas. En 1891 publica en La Vanguardia el artículo El estudio de Galdós. El novelista canario ha anunciado que deja su residencia madrileña para establecerse precisamente en Santander y la condesa le rinde una visita, que es el típico reportaje estudio de artista o estudio de escritor que luego ha tenido tanto seguimiento. Bueno, Doña Emilia va a Casa de Galdós, se la abren, es un estudio en un tercer piso de la Plaza Colón, lugar muy urbano, dice, ventilado y alegre con sombras de árboles y claros horizontes. Cuando se abre la puerta bese, se ve, un pasillo desahogado que habitan sobre barras de metal dos periquitos graves y meditabundos y un loro descarado y procaz que repite con bufonesco redoble de herres. ¡Qué rico! Sobre la mesa un lozano palmito, pocos libros, un haz de pruebas del tercer tomo de Ángel Guerra, pruebas corregidas, vueltas a corregir, cruzadas, listadas, franjeadas, con dibujos de barquitos o flores, dibujos ingenuos como los que traza la mano de un escolar que se distrae un punto de la fatigosa lección. Detalle a detalle, doña Emilia construye esta visión muy literaria pero muy periodística del estudio de Galdós. Unos años más tarde, en 1895, publica también en La Vanguardia el Cauferrat. Doña Emilia está intrigada por todas las leyendas que le han contado sobre los modernistas catalanes, sobre el grupo de Santiago Rusiñol y Ramón Casas que protagonizan acciones extravagantes. Una de las acciones extravagantes que hacían era irse por los pueblos a vender duros a cuatro pesetas. Se sentaban, montaban un chiriquito y decimos vendemos duros a cuatro pesetas. Para los muy jóvenes diré que un duro era una unidad monetaria de cinco pesetas. Ellos vendían duros a cuatro pesetas. Entonces la gente se acolpaba. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo a veces con el debate este del periodismo digital y el periodismo en papel pienso que con el periodismo digital vendemos duros a cuatro pesetas porque cuanto más éxito tenemos más caro nos sale. Bueno, esto es un poco lo que hacían Rusiñol y Casas eran acciones de estas sorprendentes y entonces una de las acciones que hacían era ir a ver la puesta del sol y aplaudirla. Cuando por fin salía el sol estaban toda la noche cuando por fin salía el sol aplaudían porque lo consideraban una obra de arte mucho más refinada que cualquier cosa. Rusiñol se había comprado una especie de casa castillo en Sitges y lo había llenado con sus colecciones entonces doña Emilia le pide a Rusiñol que se la lleve a verlo que le lleve a ver todo esto y entonces van juntos en tren por la costa catalana llegan al edificio contemplan las obras de arte la colección de hierros de Rusiñol y finalmente dice surgió la idea de pasar la calurosa noche de agosto en el torreón que cuelga sobre el mar esperando el amanecer a fin de ver la salida del sol sobre el Mediterráneo. Claro, doña Emilia esto de estar toda la noche en blanco no era costumbre pero dice bueno, vamos a hacerlo. Hablando de arte y poesía aguardamos la mañana pocas horas faltaban para ella y el cuadro admirable del amanecer se nos reveló lentamente primero gris luego blanquecino luego opalizado con los reflejos del sol naciente y animado por las salidas de las barcas pescadoras de blanca vela latina recuerdo que antes que amaneciera pregunté a uno de los compañeros de vigilia si no causaría extrañeza en Sitges el que pasáramos la noche en claro me respondió que Sitges tiene el buen sentido de no extrañar los caprichos de los artistas y de comprender que si velamos en un sarao entre el ambiente mefítico y el tedio de las insípidas conversaciones más natural es que velemos para gozar el fresco y para ver cómo se tiñe de oro y plata la extensión del mar nuestro en síntesis para ir a una presentación de un libro o una exposición pues mucho mejor pasarse la noche en blanco y ver cómo amanece en el hermoso mar latino esta era un poco la teoría de los modernistas de Sitges que aquí tenéis una portada de uno de estos teatros críticos donde doña Emilia colocaba todos sus textos aquí Galdós aquí uno de sus libros que es bueno uno de sus viajes no soy capaz de leerlo parece que es por Francia y Alemania pero bueno si no es igual bien entramos ahora en otro hito esto es un poco un recorrido por los hitos del periodismo cultural es un recorrido personal que yo he intentado digamos chequear también con la realidad es personal pero no es solo personal en el siglo XX entramos en la fase de las revistas que son intelectuales colectivos que no solo reflejan la cultura sino que crean cultura y se convierten en árbitros de la cultura en Estados Unidos el título que yo creo que no hay discusión es el New Yorker el semanario quincenal porque ha cambiado varias veces de periodicidad aún hoy día no es exactamente quincenal ni exactamente semanal el New Yorker que es maravilloso que ha aguantado el tiempo y que aún hoy día vende 800.000 ejemplares que se dice rápido el New Yorker fue fundado por un periodista profesional un periodista de raza que se llama Harold Ross en 1925 y la idea fundacional se ha mantenido hasta ahora la idea que tenían era ofrecer una reflexión en palabras esa imagen sobre la vida metropolitana esto en la en la en la en la en la variada y con tantas zonas rurales querían hacer vida metropolitana con una con un tono interpretativo más que estenográfico él entendía estenográfico como hacer cosas positivistas no él quería interpretación decía no será Heigbrau ni radical Heigbrau es ceja alta o sea es de altísima cultura o radical pero sí será sofisticada y dará por hecho un cierto grado de cultura en sus lectores será entretenida e informativa redactada por escritores capaces de apreciar los elementos de una situación e indicar su importancia y significado presentará la verdad sin miedos y sin favores pero no será iconoclasta la cultura y las artes estarán cubiertas por secciones que presentarán además de crítica la personalidad la anécdota el color y el tipismo de las distintas subdivisiones de cada esfera el New Yorker espera conseguir una considerable circulación nacional pero será gracias a lectores que tienen un interés metropolitano bueno es un ideario tan bien hecho y tan concreto que ha durado tal cual hasta hoy no han tenido que tocar nada porque te coges un New Yorker de la semana pasada y es exactamente esto ¿eh? interpretación sofisticación dar por hecho que los lectores ya tienen una cierta base cultural pero será menos ser verídicos no ser iconoclastas y dar color esto es muy importante en periodismo dar color aparte de crítica aparte de veracidad vestir bien lo que se está explicando Ross tenía la idea de una revista que trascendiera a los individuos que colaboraban en ella y trascendió sobre todo a partir de la segunda guerra mundial se convierte en una gran institución cultural en Estados Unidos quienes publican en el New Yorker saben que sus textos se leerán en todo el país su influencia en ficción es importantísima bueno es inconmensurable pero no ficción también su editor que digamos editor es como director con algunos matices su editor más mítico después de Ross fue William Shaw que trabajó allí entre 1952 y 1987 Shaw era un tipo ermitaño que estaba generalmente recluido en su despacho con el que no era fácil hablar y absolutamente arbitrario como el New Yorker iba muy bien hacía realmente lo que le daba la gana y entonces él tenía dos teorías uno todo texto hay que reescribirlo 20 veces y entonces esto lo pensaba y además era lo que le divertía y entonces cuando llegaba un texto se lo miraba o se lo hacía mirar a sus ayudantes y decían bueno no no ahora vamos a cambiar el punto de vista el New Yorker tenía los famosos fast checkers tenía que salen una novela de Shai McKinney tenían empleados solo para comprobar la velocidad de los hechos que estaban en sus reportajes pero sobre todo a Shawn lo que le gustaba es que John Abduck o Salinger o quien fuera le trajera un texto le daba un rato y decir mira no está mal pero tendrías que cambiar la profesión del personaje que aparece en la página hombre que no si quieres publicar y hacía otra cosa que era siempre contrataba muchos textos por adelantado tú le vendías un cuento o un artículo al New Yorker y te decían bueno yo te lo compro decía Shawn pero ya veremos cuando sale y a veces se tiraban 10 años en la nevera eso era muy desesperante para bastante gente porque por ejemplo el famoso Joe Mitchell el autor del secreto de Joe Gould que además era de la casa uno de los maestros de la revista este publicó estuvo en nómina cerca de 30 años en la revista y solo publicaba un artículo cada 3 o 4 años y desde 1964 hasta su muerte en 1996 no publicó ninguno o sea en 32 años en sus últimos 32 años de vida siguió en la revista y no publicó como os decía New Yorker importantísimo para la ficción porque lanzó a Salinger a Chiever a Abdike a Nabokov a Nabokov lo enchufó Edmund Wilson que era amigo suyo y el New Yorker lo lanzó antes del éxito de Lolita pero fue decisivo en la no ficción y en el desarrollo del periodismo cultural americano porque puso a hacer periodismo a grandes intelectuales del país por ejemplo Edmund Wilson que era el gran crítico de la generación perdida y que tenía intereses variopintos le interesaba la arqueología y el New Yorker lo mandó a Palestina a hacer unos reportajes sobre los manuscritos del Mar Muerto estos manuscritos con el documento Q los evangelios alternativos etcétera que se descubrieron en la segunda mitad de los 40 Wilson se convierte en periodista cultural y se va a Palestina habla con todos los eruditos los arqueólogos él mismo mira lo que hay allá y hace el libro de los manuscritos del Mar Muerto que es un clásico del periodismo cultural interpretativo otro personaje que cambia radicalmente el periodismo cultural gracias al New Yorker es Truman Capote Truman Capote había entrado a trabajar en el New Yorker cuando era muy jovencito tenía 20 o 21 años pero Capote era un personaje irritante y complicado lo tenían en el departamento de arte pero por lo visto Capote por su cuenta fue un acto público que había una lectura de Robert Frost poeta laureado americano y gran Pope de la poesía americana y Capote se dedicó a insultarle entonces alguien le dijo a sus jefes del New Yorker que un niño del New Yorker se había dedicado a insultar públicamente a ese gran poeta y entonces lo echaron echan a Capote Capote se va empieza a publicar se hace famoso y vuelve 10 años más tarde cuando ya ha publicado sus dos primeras novelas y ya todo el mundo han salido otras voces en otros ámbitos todo el mundo sabe quién es Capote y entonces Capote le propone a Sean ir como periodista a cubrir la gira rusa del ballet americano Porgi en Bess es un ballet americano circulando por la Rusia más comunista en plena Guerra Fría entonces Capote se va con ellos y hace una serie de reportajes que publica el New Yorker y luego en el famoso libro se oyen las musas donde explica toda esta gira pero no haciendo una valoración estética del ballet sino entrando bastante a saco en los conflictos de personajes en el gap cultural entre los americanos y Rusia buscando potenciar los aspectos más cómicos más caricaturescos hace un gran libro de periodismo cultural pero que a los miembros del ballet no les gusta nada y entonces un año más tarde Shawn a quien este enfoque de Capote le había parecido interesante le envía a seguir el rodaje en Japón de una película que se llama Sayonara y que dirige Joshua Logan y sobre todo que protagoniza Marlon Brando Shawn le dice a Capote ves a Tokio y vuelve con un perfil de Marlon Brando pero el director de la película Logan que había leído Se oyen las musas le vete al acceso dice no, no, no este hombre no entra en nuestro rodaje Capote que era espabilado y además tenía un objetivo en mente Capote decía que lo que realmente le hacía gracia era renovar lo que él consideraba el género más ínfimo del reporterismo que es la entrevista a una estrella de Hollywood él decía lo más repugnante que se puede hacer en periodismo es que te manden a entrevistar a una estrella de Hollywood bien, yo creo que lo puedo redimir entonces va a este rodaje se mete se mete entre bambalinas y consigue llevarse de copas a Brando entonces hay la famosa historia que Capote le cuenta a Brando que su madre era alcohólica como la de Brando también lo era empiezan a hablar empiezan a hablar empiezan a hablar Brando se lo cuenta todo Capote lo memoriza porque Capote no apuntaba sino que lo memorizaba y de vuelta hace el famoso perfil el duque en su dominio que Brando cuando lo lee se sube por las paredes Logan no digamos pero que realmente abre el camino del nuevo periodismo porque cuando 6 o 7 años más tarde Tom Wolfe y todos los demás se meten a hacer un nuevo periodismo reconocen que el disparo lo da Capote con este con este texto entonces Capote le debía una historia al New Yorker pasan dos o tres años más Capote le había pedido dinero a Sean Sean le había dado dinero Capote debía una historia entonces Capote lee una noticia en el New York Times en el año 59 sobre un confuso asesinato en Nebraska y le propone a Sean irlo a investigar convence a su amiga de infancia la sufrida Harper Lee autora de ese gran libro que es Mataron Ruseñor para que le acompañe y para Nebraska que se van Truman Capote y Harper Lee empiezan a investigar empiezan a investigar bueno ya sabéis lo que pasa ¿no? seis años más tarde el New Yorker publica los cuatro grandes extractos de A sangre fría donde Capote usa estas técnicas y otras de narrador omisciente y de introspección que ya habían usado algunos reporteros del New Yorker como John Hershey en Hiroshima y sobre todo Cornelius Ryan en el día más largo pero él en vez de aplicarlo a un gran tema de guerra a un gran tema humano lo aplica a la historia de los sociópatas entonces obviamente es otro libro en el que está el New Yorker de por medio y cambia todo lo que es la elaboración del periodismo literario sin embargo a John no le gustó publicarlo y según confesó años más tarde como tú decías que había sido un error lo de cambiar el precio John dijo años más tarde fue un error publicar a sangre fría dijo porque Capote no me dejó relaborarlo Capote ya era demasiado famoso y cuando John le dijo bueno voy a meter un poco de mano le dijo no o tal cual o me lo llevo al Squire y bueno así fue en fin entre los textos de no ficción que han hecho ruido el New Yorker hay uno muy famoso de James Baldwin sobre el racismo carta desde una raciocinada mi mente hay otro que se considera el primer texto ecologista o el primer texto moderno con influencia ecológica que es La primavera silenciosa de Raquel Carson que es un libro contra los pesticidas que voy a cambiar todo el tema de este este es del 62 62 sí primavera silenciosa pero sobre todo hay un libro que es muy importante porque manda hacer reporterismo a una de las grandes filósofas del siglo XX y es Hannah Arendt Hannah Arendt que era una filósofa judía que ya estaba muy vinculada a Heidegger en fin luego había ido a Estados Unidos se había hecho amiga de Mary McCarthy era el grupo de Wilson y por eso había entrado el New Yorker Hannah Arendt que había sufrido todo el tema porque era judía había sufrido todo el tema del nazismo se entera de que los servicios secretos de Israelis han detenido a Edgman en Argentina y se lo han llevado a Jerusalén donde lo van a juzgar por primera vez se va a juzgar fuera del ámbito de Nuremberg a un destacado dirigente nazi y entonces Hannah Arendt pide a Sean que la mande a Jerusalén como enviada especial del New Yorker para cubrir el juicio entonces ella hace una serie de artículos que son tremendamente discutidos porque la comunidad judía se siente ofendida porque Hannah Arendt entre otras cosas dice que el nazismo nunca hubiera podido llegar tan lejos si los propios consejos judíos locales no hubieran facilitado a los nazis listas de judíos no declarados de la ciudad esto crea una polémica tremenda y Hannah Arendt introduce en el libro sus famosas consideraciones sobre la banalidad del mal pero es un libro que disgusta mucho a la clientela de New Yorker porque se considera tibiamente enfrentada al tema de la maldad del nazismo pero es un encargo periodístico y es un momento en que una filósofa hace periodismo que esto digamos es interesante desde el punto de vista de la profesión bueno aquí tenéis algunas algunas portadas como sabéis las cubiertas de las portadas de New Yorker han pasado los mejores ilustradores americanos hasta contemporáneos como Clovis ¿no? tienen estas estas páginas interiores tan tupidas tan llenas de textos dedicar al New Yorker una lectura de New Yorker es cosa de varias horas este es Harold Ross Capote Hannah Arendt bueno y la tradición del New Yorker sigue hasta nuestros días no voy a entrar para no ganas demasiado pero con personas como Joan Didion la autora del año del pensamiento mágico como la la de Ifigenia oye ahora tengo un lapsus Tony Turville ¿cómo se llama? esta es la Janet Malcolm la de Siguiendo a Chekhov que es muy buena también la Janet Malcolm quizás la última gran periodista del New Yorker con estos libros de periodismo judicial de periodismo literario bueno otro intelectual colectivo pero español y con y que empieza con resonancias falangistas la unidad de destino en lo universal y que evoluciona hacia uno de los grandes medios del antifranquismo la revista destino la fundan en Burgos unos cuantos catalanes que se habían pasado al bando franquista sobre todo José María Fontana Javier de Salas Ignacio Agustí y José Rivas y acabada la guerra Ignacio Agustí el autor de Mariana Rebúi y el editor José Vergés la reanudan en Barcelona hay un elemento importantísimo que es que en 1940 se incorpora Josep Pla que es el mejor periodista catalán del siglo XX una figura tremenda y Pla el mejor periodista catalán y podríamos decir español uno de los grandes europeos sin duda y Pla publica durante más de 30 años en destino su sección calendarios y fechas que son consideraciones sobre el paisaje sobre la cultura sobre la política internacional viajes que eso ancla mucho destino esta continuidad de Pla durante 30 años entonces destino quería combinar por un lado una sensibilidad catalanista que incluso dentro de aquella época del franquismo tenía sus peculiaridades era una sensibilidad burguesa respondía a un cierto tipo de cultura con la atención a los nuevos talentos que iban a salir en la posguerra y para eso crean un editorial vinculado a la revista y crean el premio Nadal crean el premio Nadal descubren a Carmen Laforet descubren a Delibes ellos estaban muy influidos por un semanario que se había publicado en la Cataluña de antes de la guerra que se llamaba Mirador y entonces recuperaron un poco este espíritu los primeros años se mueven en un torno franquista claro con matices pero a mediados de la segunda guerra mundial y cuando la Alemania nazi empieza a retroceder empieza su sorpaso para Pla por ejemplo que era un contrarrevolucionario claro que era un conservador el franquismo era un mal menor entonces poco a poco los de destino pasan de esta idea del mal menor a una revista que buscaba esto primero una tercera España posibilista y luego la confrontación pero desde el primer momento es un semanario raro porque por ejemplo en los primeros años 40 Juan Ramón Masoliver publica un retrato de Joyce Juan Ramón Masoliver que era un crítico importante había tratado a Joyce en los años 20 y 30 en París entonces claro un semanario de origen falangista publica en 1945 un perfil de James Joyce en estos años pues hay largas entrevistas con Dalí a Pla lo mandan a entrevistar a Cela hace un retrato muy agridulce de Cela y Cela replica y Cela replica y dice querido Pla la entrevista que me han hecho que usted me ha hecho es la mejor que se me ha hecho pero se equivocan esto esto y lo otro y así se están unas cuantas semanas Pla y Cela polemizando luego desde muy pronto hay un compromiso con el arte de vanguardia hay reseñas sobre Tapies y sobre Brosa ya en 1950 sobre Miró sobre El Paso con los arquitectos del grupo R o sea este grupo de falangistas liberales se hacen cada vez más liberales el falangismo queda en el olvido y en los años 60 siguen incorporando elementos de periodismo cultural Terence y Moix se va a Roma y manda sus famosas crónicas italianas que salen en destino y que luego acabarán en un libro pasan por allí por ejemplo bueno las portadas se cuentan con los grandes fotógrafos de la época con Catala Roca con Forcano Pla es un hilo conductor pero por ejemplo a Delibes se le incorpora muy rápido Delibes pasa a ser uno de los colaboradores regulares de destino que aunque era catalanista en el sentido amplio también intentaba tejer redes con todo el tejido cultural español de renovación y por ejemplo Delibes cuando se va a Estados Unidos con una beca Fulbright en el año 62 va mandando sus crónicas y las crónicas culturales de Delibes en Estados Unidos primeramente publicadas en destino dan el libro Usa y yo hay afinidades literarias por ejemplo en esta foto tenemos a Néstor Luján a Álvaro Conqueiro y a Joan Perucho hay una constante voluntad de captar voces literarias nuevas voces literarias disonantes a veces porque estos escritores estaban en un mundo fantástico que no siempre casaba con el realismo entonces de moda y luego por último Porcel que yo creo que es el periodista español que mejor capta lo que pasa en el 68 Porcel que viajaba mucho y que destino le permitía bajar en el 67 68 empieza a irse a los por supuesto a París pero luego a los campus americanos está en Berkeley donde cuando pasa el follón está en Colombia y luego se va a ver la revolución china entonces durante dos años muy intensos Porcel no para de viajar publica varios libros rápidos pero yo creo que quien quiera entender cómo se vio toda la revuelta del 68 en aquella España censurada dictatorial etcétera tiene que pasar por estos textos de Porcel en destino otro capítulo yo creo que poco conocido es el periodismo cultural del boom los grandes integrantes del boom periodístico latinoamericano la mayoría fueron en algún momento periodistas Ceverio recordaba antes los trabajos de Vargas Llosa y de García Márquez tanto en el país como muchísimo antes en las distintas prehistorias con lo cual no entraré si entraré en el de una persona que conocí bastante porque tuve la fortuna de asistir al taller literario que había montado en Sitges en los años 80 que era el chileno José Donoso Donoso que era un hombre muy cultivado era un chileno de una gran cultura porque había ido a Princeton conocía muy bien la literatura anglosajona Henry James etcétera bueno había dado muchos tumbos y en el 60 tenía 35 años la situación económica la tenía complicada y una amiga suya le incorpora la directora de Arcilla le incorpora esta revista chilena que era muy importante entonces Donoso durante varios años hace mucho periodismo cultural y es un periodismo es un periodismo cultural muy divertido porque Donoso tiene colmillo es un periodista cultural con colmillo por ejemplo lo mandan hacer un largo reportaje sobre su compatriota Alejandro Jodorowsky que entonces estaba triunfando mucho en México Donoso se va a México Jodorowsky ya conocéis este personaje poeta performance showman aquí en Donoso yo creo que nunca vio claro porque eran realmente dos posiciones ante la vida muy diferentes porque Donoso era de la gran cultura burguesa y Jodorowsky era un loco con valores entonces Donoso va a ver a Jodorowsky y para hablar de sus referentes culturales dice habla desde dentro como aquel que vive el reverso de la cultura y Donoso observa que en los libros de autores raros en la biblioteca Jodorowsky dice no todas sus páginas están cortadas o sea lo que viene a decir es que Jodorowsky le ha enseñado su biblioteca con todo tipo de personajes pero que no se los ha leído y dice aunque su estilo es original a veces parece solo un cóctel de surrealismo trasnochado bitnik existencialismo añejo budismo zen y tantas cosas más o sea Ampa San le pega un par de bofetadas a Jodorowsky aunque acaba diciendo bueno es innovador en el teatro etcétera 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 Donoso practica mucho turismo literario en Ercilla le consiguen una beca para Italia entonces va a Italia y allí recorre los escenarios del gato pardo y habla con varios de los próximos de Lampedusa su sobrino y heredero que era un crítico y musical que dicen que inspiró al Tancredi de la novela El gato pardo y en Trieste por ejemplo habla de Joyce con Leticia que es la hija de Italo Esbebo Donoso la encuentra allí y hablan mucho entrevista en Chile a Rob Grillet en Italia Donoso va a ver a Giorgio de Quirico el pintor y desde el primer momento las cosas van mal le hace una pregunta sobre ese estilo Giorgio de Quirico se enfada sale de la habitación vuelve y todo el diálogo es muy malhumorado y Donoso lo recoge tal cual es un ejemplo de estos de entrevistas malhumoradas va a ver a Trapaun también al castillo este es Quirico Trapaun en fin Donoso yo creo que hace un periodismo literario muy bueno muy interesante que incluye por ejemplo un elogio encendido de la ciudad y los perros en 1963 donde ya esboza la teoría de que se ha acabado la literatura nacional en Hispanoamérica se ha acabado la literatura nacional porque ahora lo que toca hacer es la gran novela del continente entonces Donoso durante varios años lo que hace es participar en estos congresos se va a México y se mete en casa de Carlos Fuentes ronda mucho por toda América y yo creo que acaba haciendo lo que es el gran libro de periodismo cultural del boom que Juan Cruz reeditó si no ¿qué es? aquí está Donoso bueno este es un libro que recoge todos estos artículos que he mencionado muy recomendable este es el gran libro de periodismo cultural de Donoso la historia personal del boom porque es un libro de 150 páginas escrito en primera persona pero con claro acceso obviamente directo a las fuentes en el cual yo creo que con mucha habilidad sabiendo pasar constantemente de la categoría a la anécdota y viceversa lo nos explica las razones de fondo por las cuales en los años 60 surge el boom que no lo olvidemos en el movimiento literario en lengua española más importante sin ninguna duda del siglo XX y uno de los dos o tres grandes movimientos literarios contemporáneos porque cambia toda la percepción de una literatura y de un continente es muy importante y Donoso en este libro explica muy bien cómo se trama esta red de complicidades cómo en países diferentes en años parecidos la gente empieza a ver las cosas de la misma manera y cómo en el plazo de 10 años salen seis o siete obras maestras que han acabado en dos premios nobeles y otros que no lo han conseguido pero se han quedado a 10 metros cómo todo eso se produce y esto lo cuenta lo cuenta Donoso en este libro que yo creo que es uno de los grandes clásicos que todo periodista cultural debería leer sobre cómo explicar a fondo una cosa importante de una manera liviana y amena y sin dejarse nada demasiado importante bueno García Márquez joven Vargas Llosa joven García Márquez y Vargas Llosa han hecho periodismo de todo tipo pero han hecho los dos bastante periodismo cultural Galaxia Gutenberg publica ahora en septiembre todo el periodismo de Vargas Llosa en una edición completa y yo creo que será una buena oportunidad para volver a leer estos artículos de Vargas Llosa sobre todo que están muy bien porque explica desde una visita a la British Library hasta un viaje con un escritor siempre usando primera persona acceso a las fuentes sentido del entorno y interpretación en profundidad Vargas Llosa en sus mejores artículos de periodismo cultural tiene todo eso y yo creo que es algo que todos tenemos mucho que aprender de estos artículos de Vargas bueno voy yendo hacia el final hemos empezado con Vasari libros biográficos poetas modernistas Pardo Bazán revistas y ahora vamos a parar a los años 70 donde yo creo que se produce la renovación del periodismo cultural en la televisión periodismo cultural le cuesta entrar en la tele la tele no sé si por propia constitución al principio no está mucho por la faena en el sentido de periodismo cultural estricto sí que la televisión tanto en Estados Unidos como en Francia hace muchas adaptaciones literarias etcétera pero a la televisión le cuesta encontrar buenos formatos culturales el más famoso probablemente y más exitoso que se ha creado es el de Bernard Pivot apostrof que se se emitió desde el enero de 1975 hasta junio de 1990 por el que pasaron todos los escritores importantes franceses e internacionales fue un un espacio que utilizaba un medio nuevo para un contenido clásico porque la visión de Pivot es como luego hablaremos la de Pierre Asulín es una visión literaria clásica de los grandes autores de la primacidad de la cultura francesa de la idea de dar espacio al escritor para que se sienta cómodo en este sentido Pivot crea el formato de entrevista televisiva reposada donde el escritor puede explayarse que luego en España hizo también Soler Serrano en otro formato pero Pivot crea este espacio donde el escritor habla a veces hay polémicas Bukowski se presentó borracho un día y hubo follón Pivot se peleó con Regis Debré por cuestiones políticas a grito pelado en el plató la famosa anécdota de Nabokov que fueron a verle a Montré Nabokov se había memorizado todas sus respuestas y además pidió que le pusieran un vaso una taza de té y le iban poniendo té y le iban poniendo té pero en realidad era whisky porque a Nabokov le ponía muy nervioso la televisión ¿no? bueno además Pivot consiguió que pasaran también las figuras del mundo humanista no solo de narrativa pasó Lévi-Strauss pasó Dumé-Sille en fin es el modelo ¿no? como como Boswell y Eckerman lo son como libro de entrevistas Pivot sigue siendo el gran modelo de espacio televisivo aquí está con Sojenitsin en fin en una de estas tertulias Marguerite Jursenar que pasó ahí estos los vídeos de Pivot han sido comercializados en España por el por el realizador de cine Gonzalo Ralde que hizo hizo una edición que yo creo que todavía es encontrable por ahí un poco la línea opuesta que es nuevos contenidos para un nuevo formato es un programa cultural que se emitió en televisión española entre 1983 y 1975 que es La edad de oro tiene entusiastas y detractores yo en su momento lo miraba con espíritu crítico pero a posteriori realmente me parece admirable lo que se consiguió porque el programa de Paloma Chamorro coincide con el momento álgico de la movida madrileña se le autorizó José María Calviño Paloma Chamorro ya había hecho dos programas para televisión de artes plásticas que eran trazos e imágenes y lo que consigue Paloma Chamorro es un momento de máxima empatía con su tema Paloma Chamorro planta la movida madrileña y atláteres y figuras de referencia desde la perspectiva del creyente desde la perspectiva de alguien que se cree mucho que eso es importantísimo y además está pasando en ese momento y entonces pasan por la edad de oro desde Caca de Luxe Alaska Los Rebeldes Loquillo Rubí Gabinete Calibari los que queráis más grupos de referencia como Low Reed Los Smiths Nick Cave Espandau Ballet etcétera etcétera más escritores como Ferrero que en aquel momento estaba en la paramovida artistas plásticos como Pérez Villalta CSP años después el programa tuvo problemas porque crucificaron a una cabeza de cerdo un simulacro de misa una asociación puso una querella contra Televisión Española y al final se lo cargaron años más tarde Palomo Chamorro decía ¿tú sabes lo que es realizar un programa en directo de hora y media a tres horas cada semana? ¿te imaginas lo que es tener un concierto de producción internacional a fecha fija acompañado de otras cosas como información internacional de artes plásticas o películas de Almodóvar y todo de producción propia? no puede existir una cosa así no existe ahora no existía en los 70 y no existía en los primeros 80 es mentira la edad de oro nunca existió bueno la edad de oro existió y yo creo que es una referencia paralela pero también especular de pivot pivot contenidos clásicos en formato moderno la edad de oro formato moderno y contenidos modernos y de aquí me voy a dejar la radio me voy a dejar la radio porque no tengo información pero espero que un día Manuel Pedraz me la dé creo que en la radio cultural se pueden decir cosas pero no he tenido tiempo de meterme a fondo y ya vamos para conectar con el tema de este seminario y con el presidente con el mundo de los blogs yo creo que hay casos en España que ayer hemos hablado etcétera etcétera voy a centrar en dos temas internacionales porque supongo que los demás irán saliendo estos días el blog más seguido del área francófona lo ha hecho Piera Sulin que es un periodista y que dirigió la revista Lear y biógrafo de figuras centrales de la cultura francesa como Galimar como Simenon y Ergen Pierre Sulin es una figura yo creo que está en el centro de la cultura francesa yo creo que es el equivalente actual a lo que fue Pivot hace 20 años porque Sulin que cree en la cultura francesa clásica con todas sus características sus polémicas sus líos su como decía ayer también un poco su punto de pedantería a Sulin que cree mucho en esto lo ha desarrollado de una forma muy sistemática en sus blogs que es un blog es un blog polémico es un blog crítico por ahí ya pasan el Goncourt los chanchullos de las editoriales las polémicas sobre colaboracionismo que cada tres meses se dan en el mundo cultural francés él me decía en Francia hay una traducción hay una tradición intelectual muy arraigada de debates y polémicas a menudo radicalizadas a la que no tengo ningún problema en sumarme he escrito textos en mi blog muy críticos y comprometidos y ello me ha valido insultos personales en televisión del actor y escritor François Vegado y descalificaciones del tándem Bernard-Henri Lévy y Michel Houellebecq en su libro Enemigos públicos donde me citan con acritud no menos de 15 veces o sea Azoulin cree en la cultura francesa y además es un intelectual francés del viejo estilo le va a la marcha es combativo y le gusta que sus que sus escritos tengan tengan referencia aquí tenéis el blog se entra a través de Le Monde o directamente vamos pero bueno Le Monde lo asume como blog suyo y un poco la alternativa y la contrapartida que es formato nuevo contenido nuevo yo creo que es el Edge que es la plataforma Edge que dirige este personaje a quien yo conocí en la feria de Frankfurt se llama John Brockman que es como en fin un personaje muy polivalente que ha sido es empresario cultural es agente ha sido agente de buena parte de los autores y ha sacado mucho dinero por ejemplo fue la gente que movió en España imposturas intelectuales el libro de Sokal y Brickman o que movió el libro de Brian Green el universo elegante que consiguió una cifra tremenda bueno Brockman es un creyente también no tan empático como Paloma Chamorro pero también es alguien que cree mucho o sea que está en el bando que ha elegido y su bando es el de la tercera cultura él cree que la famosa distinción de C.P. Snow entre la cultura literaria y la cultura científica en nuestro mundo actual ha dejado de tener sentido porque hay una serie de científicos y de ensayistas que saben de verdad de ciencia pero son capaces de transmitirlo al mundo de la cultura entonces esta tercera cultura que está cambiando le existe mucho está cambiando completamente nuestra percepción porque porque mueve pues desde la neurología la biotecnología la informática los estudios del cerebro y tal todo esto según Brockman ha dado pie a una era de maravillas comparable a lo que fue el romanticismo inglés y su relación con la técnica y esto hay que explicarlo entonces él se ha inspirado en los clubs del siglo XVIII tipo el de Johnson y Boswell donde la gente iba a debatir pero él dice que los clubs de hoy tienen que fomentar el debate online y entonces ha puesto a debatir pues a grandes científicos a grandes científicos de nuestro tiempo pues Daniel Dennett Dawking David Gelentern etcétera etcétera y entonces todo esto está generando está generando libros está generando libros ahora Ariel está publicando una serie de libros de resumen de debates que ha habido en esta web Edge y realmente dan un punto de vista diferente por ejemplo uno de los temas que yo creo que está renovando la información cultural la visión de la cultura que es la teoría de los memes los memes son los genes culturales los memes son la unidad mínima de toda la información que pasa de un individuo al otro y que es casi el tope de lo que yo puedo entender de cuestiones científicas porque como soy de letras muchas cosas de estas me pierdo pero esto lo entiendo en fin como decía Dalí muchas veces vale la pena leer información científica un poco solo para hacerse la idea porque es muy estimulante desde el punto de vista creativo yo creo que Edge vale la pena meterse porque hay muchos conceptos que son nuevos de cosas que están cambiando teoría del cerebro neurobiología el mundo que estamos construyendo mi crítica sería por ejemplo leyendo este libro de cultura que a veces estos científicos que a Brockman le gustan tanto van demasiado sobrados y se permiten sintetizar con demasiada alegría sobre temas culturales muy complejos como si fuera la cosa más fácil del mundo en este libro por ejemplo hay uno de un personaje un tal espera a ver si lo encuentro bueno uno de ellos hace en 10 páginas una visión darwinista de la historia de la música te explica por qué la música ha evolucionado con criterios darwinistas y da una serie de explicaciones que lo lees y dices bueno a ver yo en 5 páginas puedo opinar de lo que quiera pero ventilarme la historia de la música que si algo tiene es la complejidad y un poco la forma en que las cosas evolucionan por miles de complejos ventilártelo en 5 páginas tienes que ser un científico un poco engreído y esto a veces lo tienen o sea estos científicos cuando opinan sobre temas culturales se los despachan con una suficiencia que para los profesionales de la cultura o gente de la cultura nos parece un poco insultante dicho esto es muy interesante entre sus temas entre los temas que salen los prontuarios de Edge probabilidad predicción primatología lógica cuántica relatividad esquizofrenia singularidad redes sociales mitología nanotecnología globalización felicidad gerontología en fin hay mucho que aprender en Edge yo seguiré leyéndolo y creo que es un formato que combina la novedad de fondo y forma para usar la formulación clásica y bueno hasta aquí hemos llegado me he dejado obviamente muchas cosas es una es una selección que yo creo que se puede considerar de hits del verano del periodismo cultural muchas gracias bueno gracias Sergio por este inventario por este índice que no solo es el contenido de un curso como este sino también el el soporte de un posible libro sobre la historia del periodismo cultural que sería bueno pues muy elocuente y muy sugerente recuerdo a los que quieran participar en este coloquio que se está retransmitiendo a través de la web de la universidad todas las ponencias y para que sus intervenciones queden bien emitidas tienen que tener el micrófono en la mano además de los libros que has citado Sergio yo evidentemente es un catálogo abierto pero hay uno que creo que es muy importante sobre todo por los problemas que plantea y es una maravillosa pieza que yo les recomendaría de Josep Pla que es la vida de Manolo de Manolo Huguet el escultor y pintor vida de Manolo contada por él mismo si este libro se lee con la perspectiva y el conocimiento que hoy tenemos de la obra de Pla y sobre todo de la personalidad de Pla uno siempre se queda con la duda todavía no resuelta de si Pla se inventó a Manolo Huguet o si fue Manolo Huguet el que con su gran personalidad modeló lo que hoy es inconfundible en Pla y es ese hedonismo escéptico mediterráneo que le ha hecho ser tan singular y ser además de un gran periodista y un gran prosista ser un influyente político muy silencioso obviamente pero siempre una tentación para todos aquellos que están de vuelta de la política y que pueden encontrar en Josep Pla una profunda razón para vivir sin intervenir en los asuntos de su tiempo porque al final Josep Pla es un gran huidizo ¿no? y pero no sé no sé si fue Manolo Huguet el que se inventó a Pla porque ahí están los rasgos de una personalidad hay otro libro formidable que les recomiendo y antes estaba buscando en aquí en el iPhone el nombre porque solo tenía las iniciales de Rita Angélica Scotty una escritora y periodista que falleció en el 2010 y que el último libro que escribió es una historia formidable sobre el robo de la Mona Lisa si no lo conocen se lo recomiendo porque en el robo de la sonrisa cuenta la historia de un personaje fascinante un gran estafador que se hacía llamar Barón de Balfierno un argentino que consiguió organizar el robo de la Mona Lisa y tenerla tres años oculta en un desván de París durante todo este tiempo él consiguió vender a tres millonarios norteamericanos las fidelísimas copias de la Mona Lisa que había hecho un gran copista de obras de arte de París pero la historia añadida a todo esto es que uno de los que habían sido ladrones habituales del Museo del Louvre era Pablo Picasso y su amigo Apolinera temerosos de que el robo de la Mona Lisa que excedía todas sus ambiciones pudiera llevarles los huesos a la cárcel cogen todas las obras de arte etrusco e íbero que habían robado para lanzarlas en una maleta al río Sena pero en el último momento no se atreven la policía los detiene pero solo uno de ellos es condenado porque Pablo Picasso delante del juez le jura que no conoce a Apolinera que si entra en la cárcel y luego el libro de esta extraordinaria periodista Janet Malcolm que también os recomiendo una pieza de periodismo cultural extraordinario y es el de los papeles secretos de Freud es un libro que permite conocer con muy pocas páginas cómo funciona la organización psicoanalítica internacional y el santuario con un consejo de sabios que custodia los papeles de Freud esta es la historia de cómo un personaje con un gran talento que era secretario de los Rolling Stone consigue conquistar el corazón y la confianza de la hija de Freud y ser el único que entra en el santuario y al cual le entregan todos los papeles secretos de Sigmund Freud realmente un episodio fascinante pero de toda esta gran relación de obra y del comienzo de tu exposición cuando has hablado de Vasari como fundador del periodismo cultural la pregunta es cuál crees que es hoy el más digno heredero de esta tradición bueno yo creo por ejemplo que Janet Malcolm es muy buena es uno de los es uno de los casos que yo que a mí me parecería más reseñable más reseñable altos porque lo está el problema es que hay unos cantos que han muerto en los últimos en los últimos diez años pero pero yo creo que por ejemplo para ir a los colectivos yo creo por ejemplo Piera Sulin probablemente es un periodista cultural de gran nivel porque si coges su blog más todas las biografías que ha hecho yo creo que es de la gente que más ha elaborado un corpus de periodismo cultural actual de primera yo probablemente creo que los dos decanos en estos momentos serían estos dos Piera Sulin y Janet Malcolm de periodistas culturales en activo que son de mucha referencia porque todo lo que hacen es muy bueno la cultura se funda sobre todo en el reconocimiento y el periodismo cultural es esencial para que la sociedad pueda practicar este mecanismo de reconocimientos mutuos el periodismo cultural en la tradicional avaricia española que papel juega bueno es lo que decía al principio o sea que ha hecho un ciclo digamos en la tradición de los medios españoles de los diarios por ejemplo no existía el periodismo cultural como sección se practicaban los artículos de opinión y luego como entrevistas dispersas en las secciones de local o de España o de lo que fuera en los primeros años 70 hay dos diarios yo creo que son muy influyentes que cambian esta dinámica que es en Barcelona el Teleexpress y en Madrid Informaciones que son los dos diarios que empiezan a hacer periodismo cultural de verdad en Informaciones estaba Quiñonero y más gente y Conte y en Teleexpress pues estaban Sagarra y mucha más gente entonces yo creo que Ana María Mós que hace bueno Ana María Mós por ejemplo que hace luego no se ha dedicado más pero hace la famosa serie 24 horas de la vida que es totalmente de referencia y lectura obligada entonces lo que pasa es que yo creo que esta sensibilidad de periodismo cultural que se crea en los 70 en estos dos medios hace que cuando con la democracia aparecen nuevos medios como El País Diario 16 en Barcelona ya aparecen con una sección de cultura autónoma que eso es una novedad eso es una novedad de estructura entonces diarios más veteranos como son ABC y La Vanguardia al cabo de unos años la incorporan también con lo cual ¿qué pasa? que el periodismo cultural se estabiliza como sección autónoma los diarios nombran a periodistas culturales que hasta entonces no había porque era gente rotativa y de repente decían tú vete a entrevistar a Dalí que está por aquí a partir de los finales de los 70 los años 80 que ya es mi generación o sea yo ya empiezo en 1980 haciendo información cultural era una sección de cultura y no he parado desde entonces pero esos 10 años antes no se podía hacer entonces desde los 80 hasta ahora se crean estas secciones de cultura autónomas con mucha atención a la literatura al periodismo que es lo que comentamos que muchos diarios se está empezando a reconvertir otra vez en secciones misceláneas donde los espectáculos tienen más peso por eso digo estamos llegando a un fin de ciclo está cambiando todo el arco del periodismo cultural español que se ha hecho en los últimos 35 años está en un momento de inflexión que no sabemos muy bien qué va a pasar pero han sido unos años muy importantes porque el periodismo cultural español ha crecido mucho todos los diarios gordos en un cierto momento decidieron que había que crear un suplemento de muchas páginas eso ha sido una gran inversión de los diarios y ha sido una gran inversión que se ha hecho porque había un espíritu de fondo que lo exigía porque a los diarios a veces les cuesta hacer que según que inversiones en esos momentos todo el mundo lo tenía claro hace dos años todavía en televisión española en televisión española y en televisión autonómicas y locales había como 5 o 6 programas de literatura que están empezando a caer Antón tenía uno maravilloso en Aragón que ha desaparecido por ejemplo pero eso también hace 40 años hubiera sido imposible o sea los medios públicos entendieron que había que hacer periodismo cultural en televisión entonces hemos hecho un ciclo que yo creo que ha sido un gran ciclo porque se ha llegado muy arriba se han hecho muchas cosas pero en estos momentos hay ciertos cimientos que están temblando y por eso pienso que es importante discutir estas cuestiones en encuentros como este porque también depende de que pensemos nosotros que ha de ser la evolución del periodismo cultural español que vaya a hacer un lado hacia otro cuando hablamos de periodismo cultural y periodismo literario podemos caer en la tentación de creer que estamos hablando de una sección del periódico cuando también es o de ahí puede nacer un estilo y una manera de aproximarse a la realidad no sé si habéis estado leyendo las últimas crónicas de Pablo Ordaz desde Roma que no está en la sección de cultura pero obviamente si algún día las reúno y las publica será un artefacto de periodismo literario de primer orden ¿no? Sí eso es cierto evidentemente la visión cultural empapa el buen periodismo literario pero de todas formas a mí me gusta hacer la diferencia porque creo que son problemas diferentes el periodismo cultural está definido por su objeto que es la creación cultural dicho en sentido muy amplio el periodismo literario es lo contrario es la aplicación de técnicas literarias a cualquier cosa puedes irte al bar de la esquina y con eso hacer una pieza literaria pero yo lo que digamos el tema de mi charla y lo que creo que vamos a debatir estos días es periodismo cultural que creo que vale la pena diferenciarlo de periodismo literario porque en estos momentos también hay un gran debate en marcha sobre periodismo literario están saliendo antologías hay una renovación del periodismo literario en español muy importante porque se ha incorporado toda una nueva generación pero creo que es otro tema ¿eh? Si tienen alguna pregunta si yo felicitar por la ponencia ha sido brillante para mí y no solo brillante sino que es estimulante que te anima a leer o a acercarte a todos estos autores que se han ido exponiendo se dice que la cultura es saber significado de palabras cuanto más sepas el significado de ciertas palabras parece que tienes más bagaje cultural más poder expresar con distintos matices quizá un mismo concepto pero yo pensaba que igual usted o tú ibas a abocar en el nuevo lenguaje que se está dando en la sociedad los políticos ahora a través de la crisis pues han ido inventando un nuevo lenguaje que no creo que llega llámalo a la cultura popular de los pueblos de las ciudades pues estos lenguajes de recesión ajuste medidas restrictivas recorte claro ellos lo venden como que son medidas necesarias para la creación de empleo para remontar la crisis es un nuevo lenguaje cultural que quiere llegar pero que no llega que nos confunde a todos que para tener más cultura pues tienes que empezar a aprender vocabulario económico o quieren despistarnos que tipo los periodistas culturales y también a través de de los escritos que dicen de este nuevo lenguaje que nos están vendiendo le agradezco su comentario claro el problema al que usted alude es un problema importantísimo también es un problema muy antiguo que es el problema de la sofística cuando te enseñan argumentos para razonar en favor de una tesis independientemente de que creas o no la verdad de esa tesis esto pues tiene mucha historia en la historia de la cultura porque ya en Grecia lo hacían y era el problema de Sócrates que decía ojo con los sofistas porque con los sofistas te enseñan a argumentar y tanto puedes argumentar a favor de que este piso es marrón como decir a favor de que es azul esto por un lado por otro lado lo que sí ha aportado yo creo para mal la cultura del siglo XX es el lenguaje del tecnicismo eso viene en buena parte de la economía pero también en el mundo de la cultura sobre todo en el mundo de la cultura francesa del estructuralismo y el postestructuralismo se puso de moda utilizar un lenguaje muy técnico para explicar cuestiones culturales ¿qué pasaba? que realmente muchos de estos textos eran incomprensibles y de alguna forma parecían exigir al lector un peaje si no conseguías entender esto es que no eras lo bastante inteligente bueno todo eso es una patraña obviamente o sea sabemos que quienes quieren decir cosas que no se concretan tienen técnicas técnicas de argumentación y técnicas de lenguaje de lenguaje evasivo yo creo que muchos políticos no voy a descalificar al colectivo porque hay de todo muchos políticos esto lo saben hay una historia que la contaré no me la cuenten como políticamente incorrecta ni como machista porque no lo es es el famoso el chiste del político y la dama lo saben o no en qué se diferencia un político de una dama dice una dama si te dice que no está diciendo quizá si te dice quizá te está diciendo que sí y si te dice que sí es que no es una dama y un político si te dice que sí te está diciendo quizá si te dice quizá te está diciendo que no y si te dice que no es que no es un político bueno pues yo creo que Este es un poco el resumen. Dicho sin ánimo machista, porque simplemente es un... No, solo apuntar. Es que si no, no se oye. Ya que has nombrado tantos periodistas y has hecho de verdad una excelente ponencia. Ahora mucha gente sabrá por qué es tan bueno tu suplemento. Eres muy generoso. Nombraste a don Marcelino porque estamos aquí, ¿no? Sí, sí. Pero yo quisiera hacerle justicia a un excelente escritor, periodista, al frente de una revista rara, que sigue siendo rara, que es Ínsula. Cuando se cumplieron los 100 años de don Marcelino, el redactor jefe de esa revista se llamaba José Luis Cano, el director se llamaba Enrique Canito, lo cual desataba muchas coñas, ¿no? Uno se llamaba Cano y otro Canito, fue a entrevistar a la dueña de la pensión donde durante años vivió don Marcelino, escribiendo en la cama, comiendo en la cama, etcétera, etcétera. Y ella ya estaba muy mayor y muy sorda, no escuchaba nada. Así que le tenía que hacer la entrevista a gritos. Y entonces la primera pregunta ya fue un atasco, ¿no? ¿Qué recuerda usted de don Marcelino Menéndez Peraí? ¿Cómo? Y vuelta, ¿cómo? Hasta que finalmente dice, ¡ah, Marcelinín, qué hombre para la cama! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya está. Bueno, y también Sergio El Ciervo, ¿no? También El Ciervo. Sí, hombre, yo he hecho un recorrido muy resumido. Hay muchas grandes empresas de periodismo cultural. El Ciervo también, claro. Triunfo es un poco... Destino y Triunfo tienen vidas paralelas. Yo he entrado en Destino porque lo conozco mejor, pero podría haber metido Triunfo fácilmente. Sí. Yatxer Moshe. No, un pequeño comentario a propósito de la pregunta que te han hecho hace dos preguntas. Y que era este tema relacionado con el lenguaje y las variaciones sobre los significados del lenguaje. Evidentemente esto es una constante a lo largo de la historia. Tú has hablado de los sofistas, que eran los que eran capaces de argumentar blanco-negro indistintamente. Pero que luego se han dado otros ejemplos que yo creo que son diversos. Hay una cosa que es el eufemismo. El eufemismo es una cosa relativamente simpática que está en el origen de algo que me parece más grave, que es lo que yo podría calificar como perversión del lenguaje. Perversión del lenguaje es como cuando se quiere presentar algo que es malo como algo que no lo es tanto directamente. Y esto está en la tradición desde el Departamento de Estados Unidos, cuando describen una intervención aerotransportada, como está ahora en el lenguaje de los políticos que intentan presentar lo que son los hachazos y los recortes, es casi como una terapia que nos es muy conveniente. Y aparte de esto, había otro elemento que decía, bueno, la jerga económica. Hombre, la jerga económica estamos condenados a entenderla. Es decir, muchas veces lo que es un cierto nivel de tecnicismo no tiene que ver con la ocultación de la realidad. Sencillamente es la descripción de la realidad acorde con lo que es la terminología técnica. Pero lo que me parece grave, y vuelvo al tema, es lo de la perversión del lenguaje, intencionada en la medida en que el lenguaje es un territorio común en el que todos debemos movernos con libertad y que no deberíamos permitir que se minara, digamos, pervirtiendo los significados. Ya está. Gracias, Yatser. Yo solo quería introducir en ese hitparey, que me parece fantástico, que ha hecho Sergio Vila San Juan, yo creo que tú lo imaginas, a Manuel Chávez Nogales. Yo creo que es una de las referencias, ya no sé si del periodismo cultural o del periodismo en letras mayúsculas. Yo creo que Chávez Nogales es más de periodismo literario que de periodismo cultural, porque sus temas son muy abiertos. Yo por eso quería diferenciar un poco de periodismo cultural, que se ocupa solo de la cultura, frente a periodismo literario, que con instrumentos literarios habla de lo que sea. Yo creo que Chávez, como tiene el foco tan abierto, aunque es verdad que toca temas culturales también, o sea que lo podemos meter en la cesta también. Yo aprovechando que últimamente se incluye la información taurina como animal de camino dentro del periodismo cultural, hombre, la biografía que tiene de Juan Bermonte yo creo que es periodismo cultural en esencia. Lo metemos. Cuando hablamos, Sergio, del lenguaje de los políticos, no tenemos que sobrevalorar su perfidia. A veces es simplemente el fruto de una incompetencia y una tartamudez gloriosas. Cuando Rajoy dice yo hago lo que tengo que hacer, es realmente no un intento de manipulación, sino una declaración de intenciones. Cuando Zapatero ha pronunciado esas inolvidables frases que estábamos recordando hace poco, como aquella que dijo en la Moncloa de «me encanta ver cómo los demás se equivocan», bueno, también es una declaración. Quizás crean que están haciendo algo más, pero simplemente es el máximo fruto que pueden dar de sí. Si no hay ninguna… Sí, Jesús Ruiz. Pues ya que el compañero ha introducido a Chávez Nogales, que también lo quería yo meter en la lista, no solo por referente de periodismo cultural, sino también literario, como dice Sergio, y de nuevo periodismo, es el gran inventor del nuevo periodismo en España. Lo que pasa es que no tiene una máquina de propaganda cultural tan fuerte como la americana para hacernos creer que fue Truman Capote, cuando en realidad fue Chávez Nogales en «A sangre y fuego» cuando lo inventan. Pero a través también de la perversión del lenguaje, yo en los talleres que voy de periodismo cultural, obligo el primer día a leer poesía, precisamente porque la poesía no se puede separar del periodismo en cuanto a en estos tiempos estamos presos del eufemismo permanentemente. Entonces, la poesía es aquello que indaga en la auténtica verdad y en el auténtico significado pleno de las palabras, o como dice el maestro Caballero Donal, lo que va más allá de lo que dicen los diccionarios. Pero yo no quería cerrar la sesión sin hacer un homenaje también a la señora Fabra por haber huido del eufemismo diciendo la primera política de hace tiempo que se jodan y me ha causado mucha pena que pidiera perdón ayer, precisamente porque había entendido perfectamente que era esa gran lucha por salir del eufemismo permanente en la que estamos con estos políticos lamentables que nos están inundando y contaminando el eufemismo permanentemente. Bueno, gracias. De todas maneras... Bueno, no, responde. No, yo tuve un director que fue el que me dio mi primera nómina, que era poeta, que era Lorenzo Gómez, que había sido director del Ciervo, y fue director del Correo Catalán y era un hombre exquisito, culto, muy divertido, que yo creo que intentaba colocar poesía en el Correo Catalán, pero lo que pasa es que la política se lo comió y entonces creo que en la lucha entre la poesía y la política, cuando en el Correo Catalán hubo una serie de problemas tremendos de intervención de políticos entonces en Puna, en Cataluña, Gómez al final yo creo que tiró la toalla del lío que se había montado y yo creo que para el cual él realmente no tenía argumentos vitales para defenderse. Él podía hablar en términos profesionales, en términos poéticos, pero en términos políticos el tema le desbordaba y ahí se acabó su dirección del Correo Catalán. O sea que... Pero estoy muy de acuerdo contigo que un periodista en estos momentos quizá lo mejor que puede leer es poesía, porque eso te obliga un poco a centrar conceptos y lenguaje. El micrófono, es que si no, no se te oirá. Simplemente apuntar que Kapuscinski siempre puso mucho énfasis en la cuestión de la poesía, como esta especie de arca que podemos tener un poco las palabras, porque al fin y al cabo, de hecho, yo pienso que a margen de nuevas tecnologías, mundo digital, la batalla nuestra, la última batalla, si hemos de plantear algunas, la batalla por las palabras. Es decir, por restituir un poco el valor, el mod de cada cosa, como decía Espril, en uno de sus poemas. Es decir, atribuir exactamente a cada cosa el vocablo que le pertenece y todo esto. Y esta es nuestra gran batalla. Yo pienso que es la batalla que tenemos en la educación, en las primeras promociones de estudios periodísticos, es realmente que sepan lo que están diciendo. Empezamos por ahí, ¿no? Entonces, es decir, parece una obviedad o parece un motivo un poco de corta bodada, parece un vuelo gallinacio, pero no, no, yo creo que es un vuelo de... Comencer a pensar y entender lo que estamos diciendo y entonces atribuir a cada cosa la palabra que le corresponde. Y parece una cosa muy elementada, pero que es la batalla que tenemos realmente, más que el soporte y todo esto, porque al fin y al cabo, nuestra materia prima son las palabras. Gracias. Gracias.